¿Qué pasa con Bitcoin? Entonces, yo no me involucré en ese momento y en el año 2017 yo estaba buscando alguna cosa en la que invertir, un dinero que tenía para un viaje que iba a realizar y un amigo me presentó al que es mi socio David Noriega y él me empezó a explicar sobre lo que era Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda que funciona a través de algo llamado blockchain, que es un registro de transacciones que es inmutable, es pública, es abierta y pues toda la gente puede...